En esta oportunidad te estaré enseñando un nuevo gorro a crochet que sé que te va a encantar, es para niños y niñas y lo puedes hacer en todas las tallas Voy a estar utilizando esta lana que es gordita, es gruesita tiene aproximadamente 4 milímetros de grosor y lo voy a estar acompañando con el gancho de 6.0 milímetros Ahora sí, habiéndoles ya mostrado los materiales vamos a iniciar con el paso a paso Ok amigos, para comenzar vamos a hacer primero nuestro nudo deslizado y para comenzar primero vamos a hacer una cadenita base que tenga 8 puntos vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos Ahí está, una vez que ya tenemos los 8 puntos ahora nos vamos a regresar a la cadenita que está antes y hacemos punto bajo Seguimos regresándonos por cada espacio de la cadenita tejiendo puntos bajos Perfecto, una vez que ya la tenemos ahora vamos a hacer una cadenita de altura y vamos a tejer la vuelta 2 agarrando de los puntos solamente la hebra de atrás ok, entonces iniciamos con este y vamos a ir agarrando la hebra de atrás de cada punto bajo para hacer el último punto agarramos todo completo cadena, giramos y repetimos la hebra de atrás de cada punto bajo para hacer el último punto agarramos todo completo y así es como se ve y de esta manera van a ir trabajando sus vueltas hasta que tengan la circunferencia que necesitan en mi caso que estamos trabajando la talla de 1 a 3 años vamos a utilizar de circunferencia 45 ok y otra cosa súper importante de la bandita es que tiene que ser múltiplo de 4 eso quiere decir que van a ir contando sus vueltas de 4 es 4 más 4 más 4 más 4 para que así puedan trabajar la puntada perfectamente ok, entonces vamos a continuar como pueden ver ya terminamos todas nuestras vueltas así es como se ve aquí hay 45 centímetros y me salieron aproximadamente 40 vueltas y como les dije es múltiplo de 4 entonces para continuar vamos ahora aquí a hacer vamos a cerrar nuestra bandita juntamos así me posiciono acá otra vez y ahora me posiciono aquí agarro acá y deslizo otra vez deslizo el siguiente deslizo el siguiente deslizo el siguiente y el siguiente perfecto entonces aquí cierro con una cadena y ya quedó nuestro gorrito nuestra base ya está lista nuestra bandita voy a girar porque este va a ser mi lado del frente mi lado derecho y ahora voy a empezar con el alzado del gorrito y voy a hacer una vuelta de puntos bajos en cada uno de los espacios iniciamos acá miren aquí con uno aquí con dos aquí con tres y así vamos a ir haciendo nuestra fila de puntos bajos muy bien amigos y amigas aquí como pueden ver ya terminé entonces voy a deslizar aquí ahora voy a comenzar con la fila de puntos altos y en esta fila voy a hacer el punto abrazado voy a levantar aquí con una cadena voy a agarrar una lazada y este primer punto que tenemos aquí yo lo voy a saltar no voy a tejer allí ok me voy a posicionar en este y voy a hacer allí un punto alto y en el que sigue un punto alto y en el que sigue un punto alto ok tengo tres puntos altos y el punto que salté acá ok entonces ahora voy a trabajar el espacio que salté este de acá entonces voy a agarrar una lazada y me voy a meter allí en ese espacio por eso esto se llama punto abrazado porque vamos a abrazar o rodear estos tres puntitos y voy a insertar aquí en el punto que salté agarro y ahora voy a llevar esta lazada la voy a llevar a la altura de mis tres puntos altos ok entonces ahí hago un punto alto entonces ya lo tenemos ahora para continuar voy a agarrar una lazada y voy a contar aquí uno y dos en ese dos voy a hacer allí un punto alto en el que sigue uno y en el que sigue uno ya tenemos el siguiente grupito de tres voy a volver a repetir el punto abrazadito que voy a agarrar lazada y me voy a posicionar aquí en este punto que salté entonces allí introduzco mi gancho saco jalo y voy a llevar esta lazada a la altura de mi punto y allí hago un punto alto así se tiene que mirar ok chicos y chicas miren entonces vamos a continuar lazada cuento uno dos allí hago un punto alto en el que sigue hago otro y en el que sigue hago otro tres lazada voy a introducir aquí donde salté el punto aquí agarro y voy a llevar mi lazada a la altura del punto que está aquí y allí voy a hacer un punto alto muy bien amigos y amigas aquí ya terminé esta vuelta miren como se ve ya entonces aquí deslice acá encima del primer punto ok ahora acá ya voy a cortar esta hebra porque ya no necesito trabajar con este color ahora voy a pasarme al color blanco entonces me posiciono acá o olvidé que tengo que deslizar con esa hebra miren acá me posiciono y deslizo otra vez me posiciono acá y voy a deslizar es con esta hebra miren entonces hago mi cadena y ahora lo que voy a hacer es repetir la vuelta uno voy a hacer puntos bajos empiezo en este de acá voy a aprovechar de ir escondiendo esta hebra hago punto bajo en el que sigue punto bajo en el que sigue punto bajo y así voy a continuar por toda la vuelta ok así que vamos a continuar muy bien amigos ya terminé esta vuelta y miren que tal bueno ahora para esta vuelta número 4 vamos a hacer los puntos abrazaditos levantamos con la cadena una lazada y recuerden que este primer punto lo vamos a saltar saltamos este y trabajamos en el que sigue este de acá y ahí tejemos un punto alto en el que sigue dos y tres ok tres puntos altos voy a agarrar una lazada y me voy a posicionar aquí mi primer punto que salté aquí saco por detrás y voy a agarrar y voy a llevarlo a la altura de mi punto ok la idea es abrazarlo ya entonces aquí hago un punto alto entonces repito uno dos y aquí hago tres puntos altos lazada me posiciono acá y jalo entonces así voy a continuar ya por toda la vuelta entonces en este caso les voy a medir a ver cuántos centímetros tengo porque ya creo que va a llegar la altura en que tengo que empezar a disminuir ahorita tengo 12 creo que en mi caso chicos y chicas voy a hacer esta vuelta y luego voy a avanzar con otra igual está bien porque después de esa vuelta ya tengo que hacer disminuciones por acá en la pantallita te voy a dejar una lista de medidas que son de altura antes de empezar las disminuciones para que te guíes entonces yo voy a avanzar y ya luego nos vemos para empezar con las disminuciones ok amigos miren ya tengo la altura que serían 15 centímetros ahora sí vamos a empezar con disminución ok para comenzar me toca trabajar con la vuelta de puntos bajos entonces voy a empezar a disminuir acá voy a hacer yo una disminución así y voy a cerrar ahora hago uno en el siguiente dos ahora aquí voy a hacer nuevamente una disminución un punto y otro punto y ahora voy con disminución un punto y otro punto y ahora voy con disminución ya terminamos esta vuelta con disminución y ahora vamos a empezar nuevamente con el abrazadito con el punto abrazado ok para comenzar entonces acá hacemos la cadena y ahora aquí recuerden este punto este primero lo saltamos y trabajamos en el que sigue y hacemos uno dos y tres ya entonces lazada y nos posicionamos aquí y vamos dándole vamos haciendo nuestro punto para esta vuelta va a ser todo igual ya entonces vamos a continuar perfecto ya hice esta vuelta ahora vamos con la vuelta de disminución que es la de punto bajo y para mí esta va a ser mi última vuelta en este caso voy a hacer acá la cadena y me posiciono aquí hago la disminución punto bajo disminución punto bajo disminución y así voy a ir trabajando amigos por toda la vuelta muy bien ya terminé la vuelta miren como quedó mi hoyito en este caso quedó un poquito abierto pero no hay problema yo lo puedo cerrar definitivo con la aguja lanera en este caso bueno vamos a cortar vamos aquí a asegurar y ahora vamos a enhebrar nuestra aguja lanera para empezar a coser con la aguja lanera cerramos y ahora vamos a empezar a asegurar cortamos así es como se ve el gorrito entonces ahora voy a colocar el pompón y bien amigos miren ya coloqué mi pompón miren qué preciosura la verdad es que tenía bastante tiempo que no hacía un pompón así y me encantó el resultado ya terminé con el paso a paso de este tutorial miren mi marquita espero que les haya gustado mucho este tutorial déjame en los comentarios si lo vas a hacer y también déjame en los comentarios de qué color lo vas a hacer así que esto ha sido todo nos vemos hasta una siguiente oportunidad chau chau